Estoy andando solo. ¡Niño! ¡Qué bueno que llegaron! Miren, estaba recién sacando una conclusión. El guruguro tenía algo muy importante que hacer en el colegio. Sí, hoy día, claro. Se pusieron de acuerdo con los compañeros, evidentemente, que también con el profesor. Y había que ir a exponer un tema. ¿Y sabe qué tema eligió guruguro para hablar con sus compañeros? El amor. ¡Qué cosa más linda! Yo estaba de acuerdo con él, es más. Le hice este dibujo para que él comenzara su disertación. Para que... Mire, se los muestro, ya se fue. Y se le quedó el dibujo. Mire, era porque él le escogió el tema del amor en la naturaleza. Entonces yo pensé, ¿qué hago estos perritos? Mire. Se están riendo, pero aquí ustedes no saben por qué hice esto. Mire. Tara, ta, ta. Pon el perrito aquí. Gira un poquitito porque esto tiene que ir como con un calz así. Mire. Bueno, no es tan fácil, no es tan fácil. ¡Ay! Ahí. Y este perrito, lo colocamos acá. ¿Ve? Y va formando qué cosa. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Un corazón. Mire, qué cosa más linda. Ahí entonces él hablaba del amor en la naturaleza con respecto a estas mascotas, los perritos. ¿Qué pasa entonces con los pececitos? Igual cosa, pero todo tenía que ir. ¿Cómo colocarlo? Entonces, este pececito se coloca acá. Este es más fácil, ¿ves? Lo colocan acá. Y nuevamente forma un corazón. La presencia del amor también en la vida acuática. ¡Lindo! Se haya perdido esto, mire. Y ahora los conejitos. Vamos a colocar este conejito acá. Este es medio complicado, mire. Porque tiene una posición. Ahí está el conejito. ¿Cierto? Como saltando un poquitito. Lo puedo bajar. Ahí. 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 Ya. Ahí. Y ahora coloco este conejito acá. Y se la mojo nuevamente presente. ¿Le gusta? Era bonito. Entonces él se podía lucir en el colegio con esto. Pero no, se va. No me deja hablar. Y yo estaba de acuerdo con él con el tema. ¿Me estás seguro? Estaba hablando con los... ¿Guro? 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 ¿Qué le pasa, Guro? Nada. Nada, nada. Pero cuéntame qué le pasa, pues. ¿Qué le pasa, Guro? ¿Qué le pasa con su hoja? Con su hoja. Estoy enfurecido con su hoja. ¿Está enfurecido? ¿Pero cómo, Guro? ¿No fue a hablar del tema del amor? Recién le cuento a los niños. Sí, con su hoja. ¿Qué le pasa con su hoja? ¿Qué le pasa con su hoja? ¿Qué le pasa con su hoja? ¿Qué le pasa? Pero cuénteme, pues. Cuénteme, Guro, Guro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuénteme con su hoja. Eso único. Cuénteme, cuénteme. Ya, ya, ya. Cálmese. Migue. Yo llegué al colegio. Ya. Me carece en que el coca y el alumnado. ¿Entiendes? ¿Se puso frente a todo el alumnado? Que cagado. Que cagado. ¿Preparado? Cagado y el amor. ¿Qué cosa más linda, Guro? ¿Entiendes? Para hablar del amor y el corazón. ¿Sí? 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 Empezó a explayarse. Joder. Y el dinero que hizo en hoja. Ah, les contó su primera experiencia amorosa. Mire que cosa más linda. Y el dinero que hizo en hoja. ¿Ya? Pero depende, pues, Guruguro. ¿Qué fue lo que les contó realmente? No, sí, escojé una cuestión. ¿Pero qué les contó? Cuéntenme a mí, Guruguro. Cuéntenme. ¿Qué, qué, 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 cuente? ¿O qué cogió hoja? Sí. ¿O qué se haga que él cogió hoja? ¿Pero cómo me voy a reír yo, Guruguro? Mire, se lo digo delante de los niños, por favor. Quiero tenerlos como siempre de testigo. ¿Cómo me voy a reír de usted, Guruguro, si usted me cuenta su primera experiencia amorosa? ¿Me asegura que cogió a qué? Le aseguro una cosa tan tierna, tan llena de amor, justamente, Guruguro. Me voy a reír. ¿O qué cogió hoja? ¿Es qué, 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 qué? ¿El cogió hoja? ¡Ella en juego cogió hoja! ¿El profesor? A ver, cuénteme, Guruguro. No hay desqueto, pues, de amor que uno cogió hoja. Ya, no, bueno, cuénteme. ¿Ya qué? No, no, me voy a reír. ¿Jeugo? Seguro. Ya, me cogió hoja. ¿Jeco? No se preocupe, Guruguru. Nosotros no nos vamos a reír. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!